Bienvenido a la Argentina, señor Osvaldo Laporte, señor Víctor Laplaz, Laplaz, Laporte, welcome. Ay, como lo es, es mi youtuber favorito. Hola. Hola, Osvaldo, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va? Saludos, saludos. Víctor, te tienes loco, todo el día es con la esposa, estás como el día es un telo. Yo que soy de otra generación. Bien, mi amor. Un gusto tenerte. No se pare, no se pare, no se pare. Ay, como salud, está todo el día grabando. ¿Cómo va? Sí, me quieres muy afavor. No podemos tener intimidad de nada. No, no, no se pare. Mira, bastos, 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 es un milenio. Vamos al diván, yo voy a buscar mi carpetita. ¿Cómo les va? Víctor. Hola. Qué divino, Víctor. ¿Cómo va? Muy bien. A Copito también. Hola, Cosquita. Hola a todos. ¿Cómo va? Copito, el tío Laporte, Copi. Estás bárbaro, te digo. Saludos, mi amor. No solo físicamente, digo, actoralmente, sino manejando tus redes. Ah, sí, sí, sí. Estás on fire, lo vas a dejar ahí. Sí, 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 vamos a dejarlo acá. Perfecto. No sé a dónde enfoca, pero bueno. Pero está chequeando el plano, Valdó. Otros rotos de amor. Chequeando el plano. No sé, ahí se va. Ay, Dios mío. Ay, es una cosa. Ahí está. Mirá, este uruguayito. Mirá. La otra vez hiciste lo mismo. Graba la sesión. Yo no sé si porque me va a hacer un juicio o qué. No, no, todo lo contrario. Sabés que venimos con alegría, con alegría y a pasarlo bien. Y la están pasando muy bien en el teatro. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, con mucha respuesta del público. Sí. Con mucha alegría de lo que ven. Nosotros internamente muy bien, sin psicoanalistas que nos tengan que interpretar. Y mucha batería de celular. Y mucho celular. Y mucho celular. Los celulares van y vienen a los pagos. Hay dos que son, Gustavo Garzón y... Bueno, ¿qué hago? Apago. Dejo transmitir en vivo. O dejalo ahí apoyado en un lugar. Aquí se lo doy. Vamos a dejarlo apoyado ahí. Dale ahí. A ver, acá. Los que más manejan los redes son... Ahí cómo se ve. ¿Cómo nos vemos? Que se vean ustedes también. A ver, ahí. Esto nunca he visto. Todo natural. ¿Ah, qué tal? Sí, no, estoy muy contento. Ahí estamos bien, Osval. Ahí estamos bien, sí. ¿Estoy en plano? Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Listo, ahí estamos. ¿Qué hablábamos? ¿De qué hablábamos? ¿De rotos de amor? Bien, bien, nos está haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Un súper elenco. Y con... O sea, imagínate, al lado de Pepe Soriano. Sí. Que es más allá de su trayectoria, es un tipo que encontré con una sensibilidad, con un sentimiento a flor de piel. No lo tengo colgado. Los otros días le digo, Pepe, ¿qué tenés colgado ahí? Entonces me cuenta qué era lo que tenía. Hacía 30 años que lo tenía colgado. Este, que es un espantabruja, es una cosa así. Ah, mirá. Este, y... Y al otro día fue, me lo traje, me lo regaló. Y vos no lo tenés, sos un ingrato. No, pero pará, pero pará. Pero vos no sos una bruja. Vos no sos una bruja. Llega. Estuve bien. Sí, tú estés muy bien. Este, y... No, Víctor, este... Otro... Ahí estamos viéndolos en... Mirá qué linda esta foto, estamos viendo. Acá. Ok. Ahí la vamos a mirar ahí adelante. Sí, ponle más de... Acá tenemos que ver nosotros. Acá. Acá. Este... ¿Qué ibas a decir de Víctor? No, de Víctor, que bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No... ¿Habían trabajado juntos antes? No, nunca. 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 Nos habían, curiosamente, nos habían propuesto para un mismo personaje en varias oportunidades y no nos conocíamos, no nos conocíamos. Así que ahora es guayo. ¿Y qué tenías, qué concepto tenías de él? Porque viste que eso es interesante. No lo puedo decir ahora, hija de puta. No podés. ¡Dictividad! Pero qué era, qué era, era... Esto no va, eh. Era, 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 no sé, muy buen actor, medio complicado, galán. No hay nada como los preconceptos también, ¿no? ¿Qué viste? Porque por eso pasa. A lo mejor seguramente vos de él también tendrías alguno, ¿no? No, jamás. Yo confieso que siempre tuve como una, como una deuda pendiente de dialogar con él por algo que sucedió hace muchísimos años, que él estaba en una novela que se llamó Conselleros tu siembra. Sí. Adiós, Roberto. Y después, este, me convocaron, me convocaron para hacerlo y yo decía, pero está Víctor, no, pero Víctor está perfecto, pero nosotros queremos otro, otro perfil, otro, querían otro personaje, no sé, otro. ¿O qué? Una persona importante. No, no, estúpida. No, no, no. Pero lo lindo es esto, lo lindo es esto es que podemos charlarlo. Ya, porque vos decís que él daba más chongazo y vos dabas más serio, tal vez. No, no, no. No, creo que era porque... Porque pasa eso a veces a lo mejor. Yo serio. Viste que hay preconceptos. O más como... No, yo creo que me querían operar. ¿A qué? A mí un par de veces me ofrecieron que iba a hacer novelas, pero para operarme. Operarme la nariz y cambiarme el apellido. Estás corobando. ¿En serio? ¿Cambiaste el apellido? Sí. ¿La plaza? Cuando empecé en la televisión con Jacinto Pérez Heredia. ¿Y qué molestaba de tu apellido? La plaza, la plaza, no es un nombre de vendedor. Pero yo, es el apellido de mi padre. ¿Cómo voy a cambiarme el apellido de mi viejo? Obvio. Imposible. Y aquí estoy. Mira. Tan mal no me fue con el apellido. No, nada, nada. Hasta ahora nada. Solo ahí que era muy... ¿Ahí? ¿No se opera? ¿Vos sabés que se operó? Se operó el pajarito, me contaron. ¿Qué piensa el pajarito? Pero más no puede operar. Es bonizo. Más se puede. Más no se puede. Por eso, parece que era una cosa... Con razón de la salida del teatro. Pero con el tiempo, viste, las cosas se van como... Y una carrera, cuando eras chiquito en Tandil, ¿pensaste que te iba a pasar todo esto o no? No, pero cuando miro a través del tiempo y veo todo lo que me pasó, no cambiaría absolutamente nada de todo lo que me pasó. Ni lo bueno, ni las cosas dolorosas que me pasaron, ni gente que se me fue como Nélida, Lobato, o tanta gente que quise como, qué sé yo, actores que extraño, como Ulises Lumón, como Federico Lupi, como Lito Cruz, que se han ido no hace tanto tiempo. Sí, hace poquito. Como Norberto Díaz, que era un gran compañero mío. Pero llegan los nuevos. Y llegan estos nuevos. Es lindo. Esto que es, para mí, una revelación. Pero sobre todo porque los primeros ensayos, el código de la obra es un código, tiene un código, tiene un medio telegráfico, digamos, ¿no? Y había que adaptarse a eso y no meter ningún bocadillo tipo este, este, este... Entonces yo le daba al compañero, le daba ahí. Y el compañero entendió todo y tiene una actitud que hasta el día de hoy sigue agregando, no agregando cosas, digamos, sigue buscándolo al personaje. Él es muy laburador, él. Muy laburador. El guayito es muy trabajador, muy... El problema de tomar mate es laburante. Sí, es muy metódico. Sí, 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 sí. Como los chicos de Tandy. Eso que le pasa en el cuerpo no es en vano. No, no. Hay mucho trabajo. Sí, sí. Claro. Yo lo toco y las dedos se hacen así. Lo tengo que tocar en el escenario. No, no, no. Cuando te empujo me dicen, no me empujes tanto. No, no. Al principio me empujaba y me tiraba así. Yo decía, ¿cómo lo paro? Y a veces se tira. Te tiras con... Claro, claro. Sabés que no te voy a responder. Sí, sí, sí. Y me putean todo el tiempo. No, Pepe Sariano dice que es un ejercicio actoral este espectáculo, esta obra. Y verdaderamente es eso. Porque son textos, son cuadros o capítulos, ¿no? Contando la historia de cada uno de los personajes. Son cuatro admirables y patéticos personajes. Son los cuatro visitadores médicos. Sí. Amigos entrañables, amigos entrañables, con el corazón roto. Y... Y... Rotos de amor. Rotos de amor. Pero que insisten, ¿no? A pesar de las frustraciones y los dolores de cabeza que le produce no ser correspondidos, siguen buscando estrategias múltiples. ¿Te pasó eso, Víctor? Que te rompieron el corazón. Sí, me rompieron el corazón. Sí. Sí, sí, sí. Muchas veces. Un par de veces que recuerdo que me fui reptando por los rincones. Sí. Otras épocas. Otras épocas. ¿Era más jovencito? Sí, tampoco cambiaría eso, porque de eso aprendí también. Uno aprende mucho de los errores y aprende de los... Sí, de la frustración se aprende también, ¿no? Del desamor. Pero soy como soy, digamos, no soy... Muchísimas gracias. Este es tuyo, Míl. La Porta. Ese es tuyo, un parquito. Compañerazo, ¿eh? Sí. Compañerazo. La verdad que se va a llamar el premio, no sé cuánto, al compañero. El premio Chamigo, como daban antes en el fútbol. El Chamigo. Corriente por A. Estamos viendo el mío de la Port. Mira, oa, oa, chico. Mucha gente escribe, ¿eh? Muy bien, muy de bárbaro. Muy bien, muy bien. De producción. Muy bien. Gracias. Gracias en el control. Gracias. Gracias, cámara. Gracias, cámara. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Y ahí entran dos, ¿eh? Sí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres la esperanza, la única esperanza de mi única ilusión. Dame la dicha que se alcanza, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¡Bravo! Y así va, de eso va. Y por supuesto que cuando termina la serenata, ella, Elvira, la mujer de mi vida, dice, ¡Tení acá, pero es de pura, tú, yo no te aguanto! Entonces, nos hemos equivocado en algo, hemos elegido mal el tema. ¿Cómo vamos a elegir un tema que se llame perdón? Claro. Y ahí empieza a filosofar sobre lo que significa el amor. Mirá, salió un copito de abajo. ¡Ya terminaron, ya terminaron! Ya está, ya está, mi amor, ya está, ya está, mi cielo. ¿A la hora de pedir perdón? ¿Sos de pedir perdón? Siempre, siempre, siempre. ¿No te cuesta el perdón? No, no, no me cuesta, no, al contrario, está incluido en mí, en el abecedario, en el vocabulario, en mi vida. ¿Hablaste de Nélida? ¿Fue el gran amor de tu vida? Sí, antes Renata. Renata, la mujer que te dio tu hijo. Damián Laplace, que además me dio una nieta. Aurora. ¡Aurora Laplace! ¡Ah, viste cómo estoy estudiando! ¡Qué grande, qué grande! Sí. Aurora tiene un año y es una cosa increíble. Los niños tienen una actitud, digamos, primero que te ayudan a repensarte de nuevo toda la vida, el resto de la vida que le quede, y segundo que son una sucesión de sonrisas y de actitudes múltiples. El otro día, te habíamos, iba a comer una pizza después del teatro, vino Damián con su mujer y con Aurora, y al final dice, un beso al abuelo, un beso al abuelo, y me hace, chao, abu, chao, y ¿qué querés? Me tomé el taxi, por poco me pongo a llorar. Damián hace la música también. Damián, mi hijo, hace la música de la obra, sí, claro. Y con vos, con Renata, no tenía mucha opción. No tenía mucha salida, es un artista, es un artista, es un canceriano muy buena gente. Mucho humor, como Renata, como, en fin. Yo busco mucho el humor a esta altura de la vida. O sea, es importante el humor, sí, es importante el humor. Fundamental, fundamental. Nos hemos muerto de risa y me sigo muriendo de risa. Y sigo apostando a eso, ¿viste? A una actitud que tenga que ver con esto que te decía antes, ¿no? De cómo uno no cambiaría nada de todo el recorrido. Nada quiere decir nada. Sí, sí, nada, nada. Lo lindo, lo feo, lo no, todo, 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 todo igual. Se aprende y se crece. Hablamos de Damián y tu hija, Jasmín, que es una delicia también. Tienen hijos muy, hijos, hijas muy... Jasmín, que está haciendo justamente este fin de semana último, termina un toro que hizo en Convivencia, Convivencia... ¿Cómo se llama el espectáculo? Perdón, Jasmín. Bueno, no importa, que está en el Teatro Regina, que está bueno el espectáculo. No es de Viale, no. ¿Eh? ¿La obra de Viale, no? Eh, no, 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 no. No, no, no. ¿Convivencia obligada? La que está con Bauti, con Bauti Lena. Con Bauti Lena, con Silvia Peirú, con Esteban Recagno. Y Facundo Calvo, el hijo de Carly. Exacto, sí, 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 muy bien. Gracias, Nico. La juventud viene a la raza. Hay alguien más, hay alguien más. Otra chica, ahora te digo. Y muy impresionante esos lugares. Y el otro lugar que fui a ver el otro día, que no había ido nunca, que son obras de 15 minutos. Ah, las de 15 minutos, sí, sí. Wow. Microteatro. Aluciné. Son obras de 15 minutos, son 20 personas y los actores están acá. Lo tenés ahí. Yo dije, quiero hacer eso. Como desafío, quiero hacer eso. Lo próximo que haga, trabajar para 20 personas, alcanzar 15 minutos, actuar 15 minutos, con obras que tienen que ver con los cinco o seis temas de la condición humana. Hablando de desafíos, hay una denuncia para vos, Víctor Leplaz. De Tamara Garzón, Víctor Leplaz. Que te conoce mucho, Víctor Leplaz. 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 I don't know. Yo quiero hablar de los maravillosos shows de poesía, de comedia musical, recitados de prosas, de versos, no sé, que hace el señor Víctor Leplaz cuando se toma alguna que otra copita de más. Y sobre todo, si hay auditorio femenino presente. Bueno. Sí, está muy bien. Yo acabo de hacerlo, ¿no? Claro. Y agua pura. Y agua. Ahí está. Pero te estimula esta situación. Me gusta. Yo creo que equivoqué mi carrera. ¿Cuál tendría que haber sido? Yo hubiera sido cantante de comedias musicales y bailarín es lo que más me gusta en la vida. Bailar y cantar. Ahora ya bailarín lo voy abandonando lentamente. Estoy yendo a un chino, igualmente, que me clava las agujas. Te saco un puntudo. Sí, maravilloso. Víctor. No, tranquilo. No, tenis, no. Va, está de tenis. Ahora no me tenis. No me tenis. No me tenis. Bicicleta. Bicicleta. 15 minutos. ¿Te cobra o...? Me cobras. Ah, bueno. Ok. Por eso abras así. No, me tobra, pero es bueno. No, me hice un desnudo en Instagram. Es bueno, es bueno. Es maravilloso. Yo hago todas las disciplinas hace muchos años. Yo creo que el verdadero poder es estar bien con uno mismo. Lo creo. Y para eso recurro a todo lo que te puedas hacer. Todas las herramientas que te puedas. Análisis. Sí. Ya dejé análisis ahora. ¿Te has analizado mucho? Sí. ¿Pero ahora? 40 años. ¿40 años con el mismo analista, la misma analista? No, no, no. Primero, cuando llegué a Buenos Aires, me agradecí por algunos problemitas que tenía con la sexualidad, con el tema. Con Telma Reca, después tuve una mujer, después tuve un hombre y terminé con mi último analista, Enrique Millán, tipo maravilloso, un lacaniano, maravilloso. ¿Con la sexualidad podemos saber? ¿Estabas compulsivo? No, no, estaba con algunos problemas que venían del pasado. Ah, ya sé. Lo de la infancia y locuras y todo eso. Perfecto. Ya está. ¿Y eso se sanó? Sí. ¡Uh! ¡Ay, qué lindo! Eso. ¿Viste que ahora hay mucho relato de esto? ¿Cómo está? ¿Cómo está saliendo? ¿Qué está saliendo? ¿Cómo está saliendo? De los niños abusados. Sí, sí. El Papa está intentando hacer algunas cosas, pero yo creo que la iglesia atrasa un poco. Sí, se resisten, ¿no? Se resisten a, bueno. A ver, el gran problema que tienen, que es el abuso en la institución misma, ¿no? Lo que no entiendo es por qué no los hicieron casarse y hubiera sido mucho mejor. Sí, porque reprimir la punición sexual, ¿no? Que es inherente a todos los seres humanos. Pero viste cómo soy yo, digamos. Viste cómo soy yo, como si nos conociéramos toda la vida. Pero viste cómo soy yo, ¿no? No, yo trato de ponerle humor a las cosas, de perdonar, como decíamos hace recién con Osvaldo en su momento, y de seguir para adelante y darle un tratamiento artístico a las cosas jorobadas que aún no le pueden haber pasado. Totalmente. Y en eso estoy. Muy bien. Hay denuncia para usted de su nieta en la ficción, Juani, Maite de la Nata. Maite tiene esto para decir. Pero me gustaría que traten en terapia el abuelo Gino. ¿Qué pasa con el cuerpo del abuelo Gino? La preocupación por el físico, principalmente. ¿Tiene mucha preocupación el abuelo Gino por el físico? ¿Qué hace para mantener ese físico de un pibe de 20? ¿Qué tanto come esas galletas energéticas? Que lo he visto mientras grababa con esas galletas energéticas. ¿Cuántas galletas energéticas come? ¡Te quiero! O sea, vas con galletas. Gino iba con galletas, o sea, Osvaldo iba con galletas. Sí, 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 siempre, siempre. Siempre. O sea, vos salís de tu casa y ¿con qué salís? ¿Con el mate, el té? Con un maletín que lo tengo en el auto, que es muy gracioso, un maletín de plomero. Sí. De plomero, sí, sí. Los antiguos. Como si fueran esas cajitas de... Exacto. Y lo cargo con proteínas, con... Te quiero mucho. Con nueces. Sí, no. Almendras. Sí, sí, maravilloso. En los ensayos sacaba el frasquito de almendras y convidaba. Sí, 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 maravilloso. Ellos traían la, qué sé yo, dos docenas de factura y ya no, ni por culo. No, no. ¿Cuánto hace que Osvaldo no se come una media luna? Una buena. No, sí. ¡Una bola de fraile! No, obviamente, sí, obviamente. Anoche, por ejemplo, me clavé un postre de queso con cayote. Una chisquea y con la bolsa. Porque yo te cuento algo que sé. En la casa hay una despensa secreta con jazmín, la sierra, la señora. Hacemos esas... La bibi y la sierra. Y estos dos van como desacatados a invadirla. Y tengo también como cómplice a mi suegra que vive con nosotros. La abuela Pochi que le grito, así sea lunes. Sí. Le digo, abuela, sí. Me dice, hoy es viernes, te sirvo un gancia. Sí, sí, sí. Ah, la abuela tiene Alzheimer, no sabe los días. Más o menos. Se engancha igual, se engancha igual. Qué linda. Sí, sí, no, tengo mi recreo. No, no, no. Pero el tema del físico me parece que ya pasó ahora. Vas por un tema de salud. Y ya está, parte. Siempre le dije lo mismo. Me encantaría hacer un personaje de gordito. Me encanta comer. Sí, y engordarías para hacer el personaje. Pero me encanta el comer. Sí, ya sé que sos cibarita, que te gusta comer. La cibarita ese del estómago está mejor. Ahí ando, ahí ando. Sí, sí. Pero sí. Vamos con algunas problemitas de estómago. Sí. Le tiene echado los huevos a mí. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este... No, espérate, no, espérate. Vos una cosa. Por un minuto, usted sos valdora. ¿Por qué te pasa, Osvaldo, con el estómago? Tengo así cuando me levanto, tengo como una especie de ardor. No sé por qué. Mirá cómo estoy. Se me he hincha acá. Yo nunca estuve hinchado. Mirá qué laca. Mirá qué laca. Acá arriba. Temo. Nunca estuve hinchado. Nunca estuve hinchado. Pero no, yo no te veo hinchado, Osvaldo. Yo te veo muy bien. No, sí, sí. El problema es que el fin de semana me... Me clavé. Me planto un árbol y me da ganas de tomarme algo. Es linda que es esa. Es lindo cuando se tiene así la ficha sacada. No, pero vamos conociendo. Es lo más divertido eso. Lo lindo que sucede en Rotos de Amor, que lo dice el público, es que descubrieron que disfrutamos la verdadera amistad de estos personajes. Claro. O sea, que nos divertimos de verdad. Nos cagamos de risa. Sí, enganchó bien la fracción. Quizás la diferencia de edades también funcionó, ¿no? Porque nadie estaba en los cálculos que todos querían que fueran cuatro tipos de 50. Sí. Yo tengo 35 y ellos 78. Vos sos el más pendejo. 75 de carrera. ¿Cuándo empieza a joder la edad? No sé, a mí nunca. ¿Empiezas a joder o no? No, 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 no. A mí empiezas a joder las articulaciones. Sí, pero no la edad. No, no. Hasta ahora no. ¿Te hace pareja vos, Víctor? No. ¿Te gustaría? No, lo que tengo son... Cositas picapositas. Tengo amigas. Muy buenas amigas. ¿Con derecho a roce? ¿Han venido a verte al teatro? ¿Con derecho a roce? ¿Han venido a verte al teatro? Me escribía una de Italia. ¡No! ¡Ay, qué molio pene! Víctor Lapras. A ver, estamos en vivo con Italia. Mirá. ¿En serio? Para ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una cuestión personal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luciana, Luciana. 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 ¿Tú te conoces? ¿La conoces? Ah, Luciana. Es Luciana. Ah, no lo sé. ¿Cuándo nos casamos? ¿Ah, vive en Buenos Aires entonces? ¿Cuándo nos casamos? No, hasta ahora ni Milán. Ah, pero vive acá. ¿Edad de Luciana? Va a cumplir 50. Bien. ¿Te entera? Muy bien. Bien. Sí, sí, sí. Son muy lindas las mujeres italianas de esa edad. Sí. Ella es de Santa Fe, pero ha vivido... Pero tiene... Pero vive en Italia el 400. Venga. No hay que olvidarse nunca de los que se llama. Nunca de los orígenes. ¡Más que Luciana! ¿Te acordás, Luciana, cuando íbamos a comprar el fernet? No, jamás. Yo le digo, no voy a dejar negrita teñida. No me digas negrita teñida. Bueno, rubia, ceniza. ¿Qué es eso? Nos divertimos mucho. Mientras vos buscás el mensaje que tenemos para compartir trabajos y los dos podemos hablar encima. Sí, sí, sí. Mirá. Mirá, Verónica Castro. ¿Hubo ahí? ¿Fue algo ahí? Obaldo Lapón y Víctor Lapón dice ahí. Sí, no, pero esta sos vos. Este sos vos. ¿Vos le diste? Yo jamás hablo... No, ya sé. No, pero tu cara lo dice bien. Perfecto. No, porque en realidad el problema ahí era que el productor me dijo, mirá, ella puede enamorarse. Así que son 150 capítulos, hasta el 130 no la puedes tocar. 134. 134. ¿Qué iba a hacer? Pero me quedé muy amigo ella. Te quedaste amigo. Sí, muy bien. Pues que no me ha pasado lo mismo con Joaquín Martínez. Ah, Nélida. Nélida. Hacíamos una publicidad. Ella no tomaba alcohol. Sí. Yo le dije, mi amor, vamos a esta publicidad. No van plata, papi. Claro, mami. Como Renata. Con Renata hice una publicidad de... Ella no maneja. Y le hicieron un autito que tenía que manejar. Y le digo, Renata, hazlo. Sí, subíte el auto, Renata. Sí, tenemos un nieto. Tenemos un nieto. Claro, es que hay que inventar a Damián. Aurora. Aurora. Claro. Hay un paquete ahora. Ay, mirá. Uy, Flo. Leonor Manso. Leonor Manso y ese que está allí con ese pelucón soy yo. Una película de Eduardo Miñona. ¿Era vos eso? Sobre Florencio para el cine. Mirá, ahí no parecés vos, te digo. No, bueno, me pusieron ese pelucón. Claro, te vas caracterizado, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Pero Eduardo Miñona fue un gran director, extraordinario director. Vos estás mirando esto, ¿te interesa más esto que eso? No, 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 yo todo, a mí me interesa todo. Mirá qué lindo, esto me gusta. Mirá, mirá, Damián, tan chiquitito. Ahí vivíamos en Olivos. ¿Y ahí tenías otro pelucón? No. No, mirá, que se usaba. Estuviste bien, volviste bien. Era lo que se usaba. Muy sandro ahí, medio palito también. En los años 60, 60 y pico. Sí. 70. El Ditela. Claro. Momento de gloria. Las vernisage, mirá ahí. Tapa de la nación. Mirá qué mersón, esa remerita. Bueno, pero estabas bien. Pero volvieron, volvió, volvió la camisa, la cosa así, la remera. Sí, sí, sí. Volvió eso. Bueno, ya está, ¿no? No, hay más, mi amor. ¿No te gusta verte? Estábamos vuelta al momento. ¡Ah! Y mirá vos. Otro pelucón. Qué divino. No, siempre tuviste buen pelo. Muy bien. Sí, la polera, vuelve la polera, el cuello tortuga también. ¿En serio? No, me está cargando. ¿En serio? Sí, te juro. En serio, todo vuelve. Vuelve todo. Es el vintage. Vintage. Miráme allá. Mirá qué lindo ahí. Ahí está. ¿Es esos vos? Son tremendos. Y ahora tenemos la porte, ¿eh? Tenemos la porte. ¿Y ese quién es? Ahí tenemos la porte. ¿Es esos vos? Sí. No, 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 no. ¡Felgancia! Ay, mirá, a ver. Ahora venís vos, Osvaldo. ¡Wow! La boquita seca ya, con ganas de dar un beso, ¿no? Mirá. Con mi nariz anterior, claro. Claro, porque después te pasó lo del taxi. ¡Uh, mirá, ese personaje es maravilloso! ¿Cosecharás tú siempre, ¿eh? Ese personaje es maravilloso, se llama Juan Domingo, se llamaba Juan Domingo Platón. Sí. Y lo censuraron porque lo... ¿Por Perón? ¿Qué Perón? ¿Dónde están hablando ustedes dos? Y... Y este, ¿cómo es el loco? ¡Ay! Grandinetti. 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 Darío. A Darío dice, por favor. ¿En qué año vos te viniste para acá, Osvaldo? En 76. No habías nacido. Sí, nací en el 70, papi. Mirá, al viñedo. ¿Este quién es? ¿Mili? Esto es cosecharás tú siempre a Mili. Mili, claro. Esto es en Tandil, loco. Claro. Eso es Tandil. Por eso me habían llamado a mí para hacerlo, porque yo como era de ahí, Estaría más barato. Era más barato, no tenía que mandarte taxi, revista. Vigán a Sacone. Más allá del horizonte. Vigán a Sacone. Todos recordamos la zunga de Catriel, pero era así. ¿Y eso qué es? ¿Cuál es esa? Más allá del horizonte. ¿Y esta es? Y esta es gitano. Gitano. Esta es gitano. Raro para la hora, chico. No, porque yo te... Y mirá quién es río. Se te había caído algo ahí. Y no, 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 no podían encontrar eso. Acá te conocen todos, ¿no? Sí, acá. Sí, sí, sí. Si nos conoceremos. Se deben reír mucho, igual, cuando hay que grabar ese tipo de escenas. Y yo no sé. Sí, sí, sí. Volumen, ¿sí? Dijiste adiós, Roberto, hace un rato. Eso fue un furor total. Y fue una película que habló por primera vez sobre el tema de la homosexualidad. El primer, la primera película. O sea, 83, todavía no se podía hablar del tema. Qué claro. Hermosa película. Una historia de amor divina. Una historia de amor divina. De América Ortiz del Zárate. Fueron los chicos, me saludaban en la calle, en la calle Lavalle, cuando hicimos la película, y decían, gracias por hacer esto por nosotros, Víctor. Es que de verdad no se podía hablar. 83, mirá si estaremos atrasados. No se podía tocar el tema. Y a partir de ahí, bueno... Y cuando llegó la película a tus manos, dijiste, sí, quiero hacer esto. Bueno, yo por supuesto. Claro. Sí, yo no... ¿Qué hijo de...? No. Ok, llegó el momento. ¿Qué hijo de...? ¿Y qué hagas en escena? Ajá, perfecto. ¿Qué hijo de...? ¿Y qué hagas en escena? En un esfuerzo de producción. Tenemos, pero para cambiar de roles. ¿Sí? Sí. ¿Te animás a ser de Catriel? ¿Y vos te animás a ser de Perón? Son dos papeles emblemáticos. Tengo que ver algo de él. Tengo que ver algo de él. Bueno, hay algo de... Y dame Catriel. Tenemos algo de Catriel. Y le digo, mirá, ¿yo querés que te ayude? Mirá. Mirá, ahí tenemos a Catriel. Lo recordamos, mirá, ¿lo ves? Ahí está, ahí está. Sí, ahí, Víctor, mirá. Para, hay que te voy a ayudar, Víctor, porque todo te luce, Víctor, qué bárbaro. Ahí. Qué final, ¿eh? Una carrera para esto. En un esfuerzo sin producción, Víctor Laplaz hace de Catriel. Cuidado. Ahí está. Dale una pata de pollo o algo. Alcanzale una pata. Trae el perro, trae el perro. Tomá. A Copito, ¿cómo es Copito? Catriel, ¿cómo estás, Catriel? Catriel. ¿Hablaba, Catriel? ¿Eh? ¿Hablaba? Escuchá, hijo de puta. Pero no escucho, va a poner ese problema fuerte. A ver, silencio. A ver, silencio. A ver. Ah, no necesitas con nadie, eh. Gracias a conmigo. Ahí está. Ti presento a mi muller. Ti presento a mi muller. È l'italiano. Ah, è l'italiano. Ti presento a mi muller. Puede diventare presto tu muller. Ma è, ti presento a mi muller. Dale, yo soy tú, yo soy... No si podía anticipar un quesito, una domanda, una questione personale. Ma io te... È Catriel. No te paramo, tiene que estar. Ti voglio bene, Catriel. No, tiene que estar en la parra. Catriel, Catriel. No, mi muestra la parte, Catriel, no. Ma che cosa dici? Eh, io soy... Ma che cosa dici? ...innamorata di tutto. Ma allora, perché? È perché i tuoi capelli stanno bene. Il cappello, tocca, tocca. Tocca il cappello. Tocca tutto, tutto. Tutto il cappello. Ma tutto, tocca tutto. Il canto, il sunga. Tocca tutto. E tocca tutto. Mi gusta la magia. È come la mano santa. Dicami ma, perché... Bien. Muy bien, muy bien. Tant'ho logrado. Lo podemos... Ora si te le muevo a ese Perón. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver. ¿Yo me quedo así? Quiero ver, quiero ver. Recordemos a Juan Domingo Perón. A ver. Podés sacártelo. En la... A ver, Perón, Perón. Pone cara de... Tiene que existir el diablo. Y como yo no quiero ser el diablo, el diablo tiene que ser mi vicepresidente. Listo, ya está. Está claro. Ya está. Ahora sí. Ah, lo tiene. Dejalo ser. Acción. Acción. Es como... Texto. Texto. Es como Rodríguez cuando dice... No, no hagas de la obra, ¿eh? Rodríguez. Texto, de la obra. ¿Tiene que sergir el diablo, dijo? No, yo no sé. ¿Qué cosa? Tira fruta. Decí. Ahí está. Para que exista Dios, tiene que existir el diablo. Ah, ¿dónde va? La luz. Caminada más erguido, Elvir. ¿Sí? Ahí está, más erguido. Para que exista Dios, tiene que existir el diablo. Bien. Bien. Y dices, un aplauso. Bien. Ahí está. Muy bien. Excelente. Estoy tan cómodo con esto. ¿Tú bien que te queda, Víctor? Yo estaría reformulando tus extensiones. Por detrás entran las palomas en el palomar. Qué lástima. Qué lástima. Una carrera... Hubiese estado... Pero, ¿habí por qué se me tiene? ¿Por un actor serio, dramáticamente hablando? Sí. Sí o no. He hecho muchas películas. Muchas películas serias. Ahora voy a hacer solo comedias. Solo comedias. ¿Y al cabo que morió? Ay, te ayudo. Pero te luce. Te podemos dejar el collar de... Ahí está. Muy bien. Qué momento. ¿Ya está? Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Hay más opciones. Tenemos más opciones para jugar. Si les da ganas. Les da ganas, por ejemplo, hacer un Batman y Robin, un gordo y el flaco. Digo, esta cosa de... Ah, es el gordo y el flaco, sí. De reformular esto... Yo 16.45 tenía ahora con el médico. Bueno, que después ya... Ah, por el de la pancita. La por de Batman y la... ¿Se ven bien? ¿Los ves? Los hemos puesto por efectos son ustedes. ¿Se ven bien? Yo hago... ¿Cuál harían? ¿Cuál haría cada uno? Yo hago el chiquitito el que se lo... ¿Vos sos el chiquitito? ¿Vos sos el chiquitito? Me parece... Es al revés, boludo. Hay más opciones. Hay más opciones. Batman. Hay más opciones. Claro. Mirá, el che... Bueno, yo soy el pasivo. Mirá, el che... El che, el che. Yo soy de Géminis. Sí. Yo también, Géminis. Ah, Géminis. Perfecto. Excelente. Excelente. ¿Te animás? Después vamos a ver todo y después vemos... Y se tiran flores solos. Están desde hoy. Desde hoy. Vamos al que viene, a ver. Ah, el gordo y el flaco. ¿Has visto el gordo y el flaco? Sí, sí, sí. Si vos haces de gordo. No, vos estás de gordo. Yo hago el flaco. ¿Hay más? Yo hago el flaco. El gordo y el flaco, ya está. Pero el gordo y el flaco es más fácil, boludo. Ah. Eso, y me da muy Tinelli. Me da muy Tinelli ahí. Ah, mirá. Cómo hicieron rápidamente el montaje. Qué loco es esto la televisión. ¿Viste? Hace rato. El primero también. Víctor, no ve, Víctor. No ve bien, Víctor. No, recién miro. Ve el hijo de puta. Recién miro. Estoy tan conmovido por todo. A ver. ¿Hay más opciones? Es el Papa. Polémico. Víctor, el Papa. ¿Francisco? Sí, le sale. Bien. Corpus, Dominus, Tisucriste Materna. Venetatoso, Omnipotenteus. Secula, Seculorum. Dominus, Obispo, Incultipillisco. Ah, Incultipillisco. Yo creo que pueden hacer cualquiera. Son muy talentosos. Podrían hacer cualquiera de estos personajes. Sin duda, sin lugar a dudar. Esto para qué, esto para qué. No, tenemos bolillas. Teníamos porque a mí yo pido cosas, viste, para tener la peluca, el bolillero, el copito. ¿Pero vas al médico que por lo de la panza? En serio te digo. Sí, si no, no hace función. No, no hace función. Hoy tenemos función. Vas a estar bien. ¿Debe ser acidez o alguna cosa así? No, me dicen que es estrés. Es estrés. Y por lo tanto a la noche me agarra fiebre, no todas las noches. Pero ya me hicieron todos los estudios y es estrés. Vas a estar bien, vas a estar muy bien. Vamos al teatro a verlos dónde. Que es fundamental. Teatro Picadilly, por favor, Teatro Picadilly, que está pegadito al San Martín. ¿Corrientes cuánto es? Y Paraná. Y Paraná, Corrientes y Paraná. Jueves, viernes, sábado y domingo. Sábado doble función. Pepe Soriano, Víctor Laplaz, Gustavo Garzón. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí es cuando vamos a la peluquería que nos teníamos el pelo. Bien. Tienen que ir a verlo. Te voy a ir a ver, te prometo que los voy a ver. Tienes que ir a ver. Me encanta. Se tiñen el pelo. O sea, van pasando estos personajes. Por todas situaciones. Cada uno es un personaje muy definido. Son cuatro amigos que tienen el corazón roto de amor. Y eso los une. Mi personaje que es el que arenga a que hay que convencer y hay que vencer cada historia. Maravilloso. El personaje es Rodríguez. Ante la adversidad Rodríguez, no, pero podemos todavía. Hay una opción más en la vida. Es como muy positivo el personaje. Yo siempre digo, haced lo que quieras porque es tan positivo el personaje que puede llegar a cualquier nivel en la actuación. Y lo hace. Está llegando, está volando ya. ¿Quién es el más impuntual? ¿El que tiene el método a la hora de llegar al teatro? Nosotros somos muy puntuales. Y Pepe también. También. O sea que por el... Gustavo. Garzón, en Mada, Goncho. Gustavo, tiene molos chicos y eso. Mucho listo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué más de Rotas de Amor? ¿Qué más? ¿Qué más? Y no sé qué más decir. Creo que la obra, digamos, después de un... Bueno, ¿qué? No, no, estamos bien. No, 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 estamos muy bien. El autor es Rafael Brusa, el director Andrés Basalo, la música Damián Laplace. Damián Laplace. Pero bueno, lo lindo es que la gente lo pasa bárbaro, la gente estalla de pie, plaudiendo fuera de juego. Sí, porque cantamos Rubias de New York, los cuatro, con las pelucas. Mary Beth, son las rubias de New York, deliciosas criaturas perfumadas, hiero el beso de tus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y el placer, ríe su alegría como un cascabel. Y se sacan la peluca y la gente se... Me encanta. Son deliciosos, un encanto tenerlos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Sofala. Un placer verte nuevamente. Igual, mi amor. Un gustazo. Los vamos a ver este aplauso para los dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a eso, los amigos de Ovaldo.